Tiene una gran cantidad de fauna y flora en el cuerpo de agua, microalgas que son muy importantes para lo que es la alimentación de la concha abanico. Aparte tiene aguas que son someras, que no son muy profundas, es una bahía protegida que no está expuesta a grandes corrientes o movimientos de agua. Lo interesante de esta especie es que se caracteriza por desovar durante todo el año, acentuándose con el aumento de la temperatura marítima. Actualmente se está reproduciendo en las aguas del mar de Sechura, donde diariamente bota más de 300 especies. Nosotros monitoreamos las zonas de producción, vemos lo que es, además de los parámetros oceanográficos, vemos lo que es la calidad sanitaria del cuerpo de agua, junto con la calidad sanitaria del recurso. Actualmente esta actividad está industrializada totalmente, respondiendo muy bien a la demanda alimenticia mundial de organizaciones que cada día se ven más afectados por la pesca industrial. Las nenas que se comercializan con un precio internacional, en nuestro caso bajo el tipo de operación de exportación, que varía entre los 15 y 30 dólares por el kilo de esta especie marítima. Y mayormente la modalidad de compra del cliente son los más sellados al vacío. Sin embargo, la modalidad fluctual según los deseos del cliente. Las exportaciones de las conchas de abanico han incrementado, la producción y la búsqueda de este producto también. El último año se ha pescado cerca de 250 mil conchas de abanico. En estos últimos meses se ha visto la demanda más vendida de los últimos años en nuestra región, que exporta cifras representativas y de producción natural. Congelamiento y empaque.